hola chicos que tal soy elisa en este vídeo estoy acompañada de mi hijo en la cual hoy día les hice una maldad en el almuerzo en cual hice unos frejoles con chorizo sin embargo les puse algo más a la comida les puse jalapeños aquí en ecuador nosotros bueno yo no estoy acostumbrada a comer jalapeños no me gusta el picante no me gusta el ají no me gusta nada pero esta vez quise hacer la maldad no sé como tenía hija jalapeños entonces le puse a la comida entonces vamos a hacer un challenge vamos a hacerlo entre los dos vamos a comernos cada uno su plato en el cual la regla es que hay que comerse todo no importa aquí tenemos agüita podemos tomar agua pero tenemos que comernos todo es decir un plato vacío limpiecito así que vamos a hacer eso listo gordo que comiencen 3 2 1 que comiencen los juegos de la 1 y ni siquiera llevo una despacio y no es que no te pique no hay chato uno no pues tienes que cómelo bien mmm 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 ay comenzó ya te pica mmm mmm para hacer esto solamente gastas 3 dólares 50 creo que 3 dólares 50 o 3 o 4 dólares una jalapeña una jalapeña voy a poner el primer agua mmm 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 vamos a poner el primero de agua el segundo aquí ya se puede apreciar quien será el ganador ah ay ya no puedo ay 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 me pido mmm 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 ya repito por los postos a los pedidos mmm 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 ¿te quieres comer el mío? no la secla de ronda ay me pido mmm 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 ¡Buenos! 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 Qué horrible esto No sé cómo los mexicanos Pueden aguantar Comer picante La boca Bueno, aquí se necesita Dos litros más de agua Mi hermano va a sacar Ay Estoy andando conmigo Bueno, ya sabemos ¡Gané! Así que Este ha sido un video corto De un challenge Entre Que lo he hecho Ay Diosito, me voy a picar Entre mi hijo y yo No me voy a salir perdiendo Porque yo ya no doy Ay, pico Verde Si quieren algún reto más de comida Solo comenten Sí Cualquier cosa Lo dejan en los comentarios Ya saben Suscríbanse al canal Apóyenme Apóyenme para seguir Subiendo Den like Y compartan Así Ya saben También les voy a dejar Mis cuentas de redes sociales Ya saben Instagram Se vio raro Instagram mejor Instagram Mi sitio web Twitter Twitter Y la página de Facebook Ya saben Suscríbanse 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 Con mucho cariño Este video por ustedes Y a mí que me arde la boca Me arde la garganta Me arde todo Y Nos vemos para la próxima Esto es todo amigo Chau